Pico de subir, subir, las aguas del mar de arena Pico de subir, subir, las aguas del mar de arena Llegar a Bogotá y besar a mi morena Y me voy a morir, que me estoy muriendo Que me voy a morir, que ahorro por la Bogotana Que me voy a morir, que me estoy muriendo Que me voy a morir, que ahorro por la Bogotana Bállate el sombrerito y por debajo mirame Bállate el sombrerito y por debajo mirame Y me haces una señita, de lo que queráis hablarme Y me haces una señita, de lo que queráis hablarme Que me voy a morir, que me estoy muriendo Que me voy a morir, que ahorro por la Bogotana Que me voy a morir, que me estoy muriendo Que me voy a morir, que ahorro por la Bogotana Que me voy a morir, que me estoy muriendo Que me voy a morir, que ahorro por la Bogotana Que honra por la Bogotá, que honra por la Bogotá, no.